Bueno, y vamos a hablar justamente de lo que ha dejado el cierre de año, las primeras horas de este 2021. En cuanto a los servicios de emergencia, en este caso al CIES 107, que ha tenido un trabajo intenso, no solamente el 24, sino también el 31. Le vamos a agradecer al Secretario Provincial de Emergencias, Eduardo Wagner, que está en contacto con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe. Buen día, bueno, muchas gracias, espero que sea un buen año para todos. Esperemos que sea de esa manera. Eduardo decía, ha sido un trabajo incansable, invalorable, la vocación de servicio de quienes están allí en el servicio de emergencia 107, durante todo el 2020, pero también las primeras horas del 2021 los han puesto a prueba con lo que tiene que ver la gran cantidad de atenciones que han tenido en 10 horas, ¿no? Sí, lamentablemente no es grato dar estas noticias, y sobre todo en esta época del año, la fiesta donde nos reunimos con la familia, con otros seres queridos para pasarla bien, y muchas veces pasarla bien termina pasándola mal en un hospital, en un sanatorio, o peor de los casos en el cementerio, ¿no? Pero esto es todos los años, este año fue muy importante la cantidad de salidas que tuvieron las ambulancias, y realmente son las cosas que no está bueno dar como noticias, ¿no? Pero por ahí es importante reflejarlo para que el ciudadano tome conciencia de la labor, que significa movilizar una ambulancia con todo el recurso logístico, el recurso humano, para tratar de ayudar y asistir a alguien que muchas veces le salva la vida, o le posibilita que llegue de la mejor manera al hospital. Lamentablemente, yo digo que muchas de estas ambulancias, o los servicios que se requieren son mal utilizados, nunca uno va a dejar de atender a un ser humano porque está lo humanitario como prioridad, pero a veces, y en la gran mayoría de los casos, vamos a buscar incidentes que se pueden evitar, y cuando hablo de que se puede evitar es por malas conductas del ciudadano común, que no respeta lo que hay que respetar, y bueno, y después las consecuencias, ¿no? ¿Han sido 42 casos en 10 horas que ha tenido que asistir el servicio 107? Sí, así es, en 10 horas más o menos nosotros iniciamos un operativo sanitario, con postas en la ciudad de Santa Fe, distribuidas en toda la ciudad, para tratar de llegarlo en la calle, ¿no? En la vía pública, generalmente resguardada en estaciones de servicio, para llegar en tiempo y forma, y empieza el operativo cuando la gente se empieza a movilizar, para ir a las casas de sus familiares, de sus amigos, que es más o menos en 20, 30, 21 horas, y finaliza el otro día a las 8 de la mañana, tenemos horarios pico, donde la mayor cantidad de servicios se dan a la hora de salida a los lugares donde uno va a compartir con seres queridos, y sobre todo empieza después a las 5 de la mañana, ya empieza otra vez el movimiento importante, y hemos tenido en ese lapso de 10 horas más o menos, 42 servicios, de los cuales 9 fueron incidentes de tránsito, esta tiene la particularidad de que no participaron autos, cosa que sí fue en el 24, todos fueron motos, de los cuales 8 eran motos y uno era peatón, después hubo 4 heridos, 2 heridos de arma de fuego y 2 heridos de arma blanca, y las otras son atenciones habituales que uno tiene, heridas cortantes, asientes subvasculares, convulsiones, caída de altura, trabajo de parto, bueno, que son las atenciones habituales, o sea, nosotros decimos que estas atenciones habituales son las que tienen que estar, las ambulancias a disposición, y a veces la estamos usando para incidentes de tránsito, por hecho de alcohol en sangre, que hace que se provoque el incidente de tránsito, heridos de arma de fuego, de arma blanca, por hechos del alcohol también, y entonces tenemos que movilizar una ambulancia para asistir a algo que se puede evitar. Claro. Eduardo, el principal factor, como lo estás remarcando, ha sido el alcohol, la mayoría de los servicios que han tenido que realizar, sí, es así, es el alcohol, que es una droga, ¿no? Que es una droga, que a veces uno habla de las drogas ilegales, en este país por lo menos, cocaína, marihuana, y sigo sosteniendo que el alcohol es la principal droga que hoy amenaza, y en forma preocupante a nuestros jóvenes, uno ve las imágenes en televisión, o fotografía en los medios, donde ve la cantidad de jóvenes con conservadoras, con hasta mochilas llevan la bebida, y bueno, no es que uno está en contra del festejo, para nada, ¿no? La prohibición nunca me gustó, pero sí poner límites, y lamentablemente vemos que esto no es así, y uno lo ve diariamente en el servicio que hoy le toca conducir, de cómo es la cantidad de demanda que tenemos por estos hechos, han disminuido algunos casos con respecto al 24, el 24 fue peor todavía, el 24 tuvimos 54 servicios, de los cuales ahí sí tuvimos incidentes de tránsito, donde se involucraron cuatro autos, y el 24 tuvimos un fallecido, que este año no lo hemos tenido, el 31, por lo menos nosotros desde el servicio de emergencia, ¿no? A veces vamos a buscar un servicio, y ya nos encontramos con el paciente fallecido, en el servicio de emergencia 107. No te alcances a copiar, a escuchar la primera parte. Te decía, ¿cuál es el desafío que se han planteado para este 2021 con el 107? Bueno, aprovecho tu pregunta y viene bien, porque así como damos estas noticias que no son gratas, también debo informar que el día miércoles vamos a estar inaugurando una central inteligente del 107, que es el corazón del servicio, donde ahí se recepcionan todas las llamadas de emergencia y urgencias y traslados, donde es para la ciudad de Santa Fe, Gran Santa Fe, cuando digo Gran Santa Fe me refiero a la ciudad de Santo Tomé, Rincón, Recreo, la comuna de Sauceviejo, Futura Ciudad, y es importante porque todo lo que ingresa ahí es recepcionado por los radiooperadores, que son los que reciben la llamada y después las despachan. Esa sala tiene un sistema, un software que permite una grabación de llamada inviolable, que uno puede inclusive después buscar, y está dividido en dos zonas que es emergencia y traslado con médicos que regulan las llamadas para mandar la ambulancia en tiempo y forma y la ambulancia que se necesite. Así que ese es un objetivo inmediato y el próximo paso es jerarquizar este servicio como debe ser teniendo en cuenta que siempre digo que la salud tiene dos ramas principales. Una es la prehospitalaria, que es esta, y otra es la hospitalaria. Muchas veces las ambulancias pueden contener al paciente en su domicilio y no saturar un hospital. Por eso es muy importante el valor que se le da a este servicio. Y bueno, la idea es jerarquizarlo. Por eso yo decía que vos dijiste muy bien en la introducción, el invalorable vocación de servicio de estos profesionales, que muchas veces pasan desapercibidos cuando uno hace balance de lo que es la asistencia sanitaria, siempre habla del hospital público. Y nos olvidamos muchas veces que estos trabajadores son los que primero están en contacto, en este caso con el incidente o con el COVID, cuando van a buscar. Y es muy importante el trabajo que hacen. Yo quiero destacar esto, ¿no? Muchas veces en un incidente de tránsito se le rompe el guante cuando están trabajando y no van a cambiarse el guante. Siguen trabajando con el riesgo de contaminarse con la sangre del que está siendo asistido. Entonces creo que es un trabajo realmente de mucho riesgo y muchas veces no se le da la importancia que tiene. Y siempre digo, ¿no? Nadie está exento de necesitar una ambulancia y más de uno la ha necesitado alguna vez, ¿no? Seguro. Eduardo, una última consulta. Esto que se va a inaugurar el miércoles va a ser allí prácticamente donde está el servicio 107. Sí, ahí donde funciona, en el ex hospital italiano, ahí en calle Boulevard Zavaggio. Ahí donde está la sede de la Secretaría de Emergencia y Traslado de la provincia. Perfecto. Eduardo, un abrazo y que tengas buena jornada. Muchas gracias a ustedes y ojalá mejoren las cosas en todo sentido. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!